Gabriela, buen día. Hola, bonita, ¿cómo estás? A ver, ¿qué te pasó a vos? Eh, me pasó lo mismo. Fui el día 3 de septiembre, a la tarde, a apagar la luz y el gas. Y, bueno, el día, no me acuerdo bien, la hora de 15, creo que se fue, me llega la vista de corte de la luz. Voy a Edén, eso fue un sábado, me llegó el martes, voy a Edén, y bueno, me dice, la chica me fue re bien, y me dice, ay, pagaste un dulcero, me dice, no, vas a tener que ir a reclamarle, porque un montón de gente lo hizo a mí. Así que yo agarro, y bueno, le digo que la quería pagar igual, porque hasta que yo iba le reclamaba, ¿viste cómo es? Entonces, yo te lo pago igual, tal, o después entra, duplicado, o me devuelve la plata y listo, ¿viste? Bueno, lo pago, y después, bueno, me quedé pensando qué más había pagado, me acuerdo del gas. Llamo a Editar al gas, y no había entrado el pago. Así que me voy hasta el kiosco, y me dice, ay, bueno, disculpame, sí, la empresa siempre me hace lo mismo. Me dijo que sacó otra copia de las facturas, me pidió mi número de teléfono, y me dijo que después iba a comunicar, cuando tenga alguna respuesta. Bueno, pasaron 10 y nada, así se volví a ir, como dos veces más, y me decía lo mismo. Hasta que el 18, más o menos, sí, entró el pago del gas, del alumno. Bueno, el miércoles pasado, pasé un mes, fui a reclamarle otra vez, y esa vez, más como prepotente, ¿viste? Me hace que llama por teléfono, se me pone a discutir que el pago de edén estaba. Le digo, preguntarle al hombre de edén, le digo, ¿cuándo se realice el pago? Y en dónde, le digo, vas a ver que lo pagué yo. Así que lo corroboró, y ella disculpame, bla, 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 otra vez, con el número, ¿viste? Y bueno, ayer vuelvo a ir, y está cerrado, también, con candado, todo hermético. ¿No hay ningún cartel, algo que diga, que vuelve, o algo por el estilo? No, nada, nada. Y yo fui directamente ayer a pedirle que me devuelva la plata, porque yo me comuniqué, yo no sé, no sé, mil veces con alguien preguntando a ver si le entra el pago o no, y me dijeron que no iba a poder entrar el pago, porque ellos como que no tienen un convenio, o no me acuerdo ni conmigo. ¿Qué tipo de empresa es la de pagos? Es telerecarga. Ajá. Me dijeron que ellos no tenían un convenio de pago con telerecargas, así que nunca iba a entrar el pago. Es más, porque me hicieron mandar fotos, ¿viste?, de las dos facturas, para ver si ellos podían solucionarme el tema, y hacer que entre duplicado. Entonces, me dijeron que no, que directamente no iba a entrar nunca duplicado, porque no tenían nada con esa empresa. Pero, ¿y cómo les daban ticket, entonces? No sé, el ticket está perfectamente hermoso, como un ticket común de todo el negocio. Dice hora, control, pago, EDEN, todo, la identificación, la factura, todo. Pero no sirve de nada. Ajá. Pero, a ver, si el ticket está, digamos, certificado, y está puesto el monto y demás, ¿es como que la transacción se hizo? Claro, por eso cuando yo me comuniqué con EDEN, me dijeron que le saquen las fotos a las dos facturas, que las mandé por mail, y me dieron todas las indicaciones para que ellos puedan corroborar y hacerme el pago duplicado, que supuestamente me entraba a favor en la próxima factura. Ajá. Y entonces ahí, cuando me dicen, mira, no te lo podemos solucionar, porque no hay convenio de pago con esa empresa. Así que ellos no podían hacer nada, tenía que volver a pagarlo. ¿Y cuánto, de cuánto era la cifra? No, era poco, relativamente, de la luz eran 580 pesos. Pero imagínate que uno anda medio flojo, no llega a fin de mes, yo la volví a pagar esa factura, pero a fin de mes andaba con nada en el bolsillo, y la verdad es que te da bronca. ¿Te quedaste sin servicio? No, porque como me llegó el aviso de corte, ahí yo me di cuenta. O sea que si no te hubiese llegado ese aviso, nunca hubieses, digamos, sospechado de que no estaba pago el servicio. Claro, no, nunca, nada, me enteré por el aviso, y es más, me quedé pensando, porque yo el primer vencimiento sí se me había pagado, porque todavía no habíamos cobrado, entonces se me pagó la primera fecha de vencimiento. Claro, porque por lo general son dos. Claro, pero cuando yo me fijo en el aviso de suspensión, la fecha de emisión es del 10 de septiembre, yo no puedo hacer si yo pago el 3. Entonces por eso llamé, y menos mal que me di cuenta, porque si no viste uno lo dejaba, llegó tarde el aviso, bueno. Sí, sí. Después me encuentro con que te cortan la luz y te querés morir. ¿Y qué vas a hacer ahora? Sí, voy así diciendo hasta que algún día me lo voy a encontrar en algún lado, o sea, en el choco o en la calle. No sé si sería verdad eso, que está desaparecido, que no se fue, pero bueno. ¿Sabías de esta denuncia policial que hizo esta mujer? No, me enteré anoche, mi hermana me mandó una captura de pantalla de Facebook, lo que había visto. Yo sí le hice una denuncia en defensa del consumidor. Ajá. Pero no en la comisaría, no sabía de eso, la verdad. Pero en defensa del consumidor hiciste una denuncia. Sí, sí, ya tengo la denuncia del 20 y pico creo que la hice, presenté todas las fotocopias, todo, pero viste también, como todo trámite, tardan y no te lo soluciono en el momento. Qué bárbaro. La verdad que sí, y de sí que se entregó de todo poco el monto. Y que el gas sí, que me entró el pago del gas, que el gas era 1.500, pero yo no lo tenía para volver a pagar. Sí, porque con los acumulativos, digamos, después es terrible, ¿no? Claro, sí, imagínate que, bueno, ponerle, esa fue de 500, ese mes fue un 700, pero se juntan las dos y se juntan la verdad. ¿Y cómo haces para pagarlo? Gabriela, te agradezco mucho este contacto que has mantenido con nosotros, ¿eh? No, bueno, amigo, muchas gracias a ustedes. Gracias, sé que tengas buen día. Así otra damnificada también, como que se suma al testimonio que Ana nos daba en la mañana de hoy. Bueno, vamos a continuar con esto en un rato nada más. Intentaremos también hablar con Lucero, ¿eh? Con Jorge.